...cámara, un reportero diciéndole, hey, usted se preocupa... ...tudió que no había un millón de dólares en la transacción, y eso fue información que usted tenía. Y lo miró en la calle. ¿Y qué hice entonces? Díganme usted lo que hice mal. Hay una ley que dice que nosotros podemos... ...es para que los clientes sigan el camino. Un congresista adentro al Congreso, cuando sale, vale como 10 veces lo que valía que cuando entró. Pero, imagínate, lo quisiera saber. Y había un congresista que estaba diciendo que a él, que él trató de cambiar esa ley. Pero que cada vez que él ponía su covoto, nada, nada, lo sacaron. ¿Él tiene que esperar a la que despegrese? ¿Ve cómo hace para seguir esa cola? Esa linecita. ¿Qué es lo que ya le está empezando a tomar a los políticos? ¿Cómo Europa, efectos la América? Ciudad~~ Como una de las cánceres. ¿Qué era el viejo? ¿Ahí? ¿Qué era el viejo? ¿Cuántos años? Cuántos años 2,5... Ah, ya entiendo tahu. C Juda. ¿ムíker verlo hasta Román? Ah, no. Él está pagando... ...cu parents. Por razón de decir que los agronecieron más fuerza que los carros. Ya no toporté. No toporté por. No toporté por. No toporté por. Que no toporté. ...que llevamos a motores como 4 veces, no están dando 6 y media, 7 metros, no es decir, ¿dónde está la gana 7? Cuando el invierno tenía que sacar motores que no hicieran tanta polución, pero está comiendo más combustible. ¿El EGR valve? ¿A nosotros un EGR valve? ¿No dura un año? ¿Cuáles son los EGR valve? ¿Cuáles son los EGR? ¿Los detroides? ¿No están en 2000? ¿Ajá, 244? ¿No están en 2003? ¿No, disculpamos? ¿No? ¿Se hicieron el EGR? ¿Ya? ¡Gracias! Gracias.